Y ahora quisiera tocar la canción Con tu recuerdo por Hernán Bissetti La lluvia te volvió en las ventanas la lluvia de los calles que son tus caricias tus besos y tu recuerdo de tu mente hay tantas cosas tuyas por la plaza y cantando todas las vidas que no debo negar de que solamente chile chile tu recuerdo al tiempo dentro de mi mente yo no consigo entender que no lo voy a echarse de mi piel no lo voy a ir no lo voy a ir por el tiempo no lo voy a ir por el tiempo por el tiempo no lo voy a ir por el tiempo de tu mente Gracias por ver el video. 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 Gracias.